Free Music 507.com DJ Aldo 507 Toma Andy pensando mientras mi corazón se desegarra Foro la verdadera de una mujer a quien quiero tanto Que solo recordara que me ahogo en mis propios llantos Que solo recordara que me ahogo en mis propios llantos Muchos fueron mis huevos, todos fueron empanos, no sé por qué Si yo la quiero tanto y sin su amor no sé qué hacer Mi único baleado es un trago de agua ardiente para olvidarla Pero todo lo contrario, para que la emborrachara me lo que hago es recordarla Pero todo lo contrario, para que la emborrachara me lo que hago es recordarla Mi corazón llora y no calla Mi corazón llora y no calla Solo tristeza me acompaña mientras espero por tu regreso Mi corazón llora y no calla Necesita de tus besos Solo tristeza me acompaña mientras espero por tu regreso Mi corazón llora y no calla Mi corazón llora y no calla Necesita de tus besos Solo tristeza me acompaña mientras espero por tu regreso Mi corazón llora y no calla Mi corazón llora y no calla Mi corazón llora y no calla Necesita de tus besos Solo tristeza me acompaña mientras espero por tu regreso Mi corazón llora y no calla Mi corazón llora y no calla Mi corazón llora y no calla Eres tú mi consentida Eres tú mi adoración Eres tú mi adoración Eres la llama encendida Que alumbra mi vida Que alumbra mi vida y a mi corazón Cuando estoy lejos de ti Siento en mi pecho un dolor Que quisiera estar dormido Y despertar contigo en tu lecho de amor Que quisiera estar dormido Y despertar contigo en tu lecho de amor Ay, 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 ay Quisiera estar contigo en tu lecho de amor Ay, 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 ay Quisiera estar contigo y hacerte el amor Ay, 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 ay Quisiera estar contigo en tu lecho de amor Ay, 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 ay Quisiera estar contigo y hacerte el amor Música Sueño con tu amor Siempre teniendo entre mi corazón Pero al despertar Me quedo el alma en mil pedazos Porque no te tengo Y quisiera estar siempre contigo Hoy te pido a Dios De que por siempre estés conmigo Música Sueño con tu amor Siempre teniendo entre mi corazón Siempre teniendo entre mi corazón Pero al despertar Música Música Estaba yo en el interior Y la imaginaba Y la imaginaba En esa fiesta En esa fiesta Cuando solíamos Ir a bailar Y un amigo Que adivinó Lo que me pasó Lo que me pasó Se acercó A preguntarme Es la verdad Es la verdad Que hay pato Que hay tristeza En tu mirar Música 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 Fue el motivo Para no mentirme más Música Lo que pasa Que en mi vida Ella no está Música 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 Hoy Hoy Si bien estoy Desesperado No tengo consuelo Porque se me fue Mi compañera De toda la vida Tanto que la amé Y siento que todavía la quiero Hoy se marcha así Llegando en mi alma A profundidad Música Sé Que actúe muy mal Que con frecuencia Harí su sentimiento Por esa razón Siento que la conciencia Me remueve Hoy Que se marchó Mi alma está llena De arrepentimiento Es un gran amor Se aprecia más El después Que se pierde Música 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 Nunca más pensé Que me iba a enamorar Música Ustedes que sé que a mí No me miraba nunca Y ahora le agradezco Por abrir la puerta De sentimientos Y tomarme en cuenta Que delicada que asusté Y hermosa tan bien A la verdad mía Si el amor que ya no existía Será su sonrisa Será su mirada Será su presencia Mi regla unida ¿Qué será lo que hay en ti? En mi mente estás Te deseo aquí Ahora que estás junto a mí Yo te lleno a ver Conmigo hasta el fin Amor entre los dos Estamos viviendo Porque decidimos Unir nuestras vidas Porque tú me quieres Yo también te quiero Por eso es que Nos vemos escondidas Amor entre los dos Estamos viviendo Porque decidimos Unir nuestras vidas Porque tú me quieres Yo también te quiero Por eso es que Nos vemos escondidas Oye cariño Y ese es el amor sabroso DJ Aldo 507 Mi tortura es el alma Sin darme cuenta A mi amada A veces creen que me amas Pero otras veces No te sientas nada A veces creen que me amas Pero otras veces No te sientas nada Mi amor para esta mujer Tan perdón de ti Me siento enamorado Imaginada con tu reta Y que en mi corazón Te sientas torturado Pero cuando me hablas Con cariño Y te siento tan enamorada Hasta ayer me pongo Que muriño Y cuantor yo Que muriño Y que muriño Nadie sabe Pa' quién Me trabaja Me torturas del alma por tu comportamiento Ay, si tú no me amas, qué triste sentimiento Me torturas del alma por tu comportamiento Ya no me quedan lágrimas para llorar Tú las acabaste, eres la verdad Con tanto sufrimiento, no sé qué me va a pasar Pero si este es mi destino, me tengo que designar Tanto que te amaba, pero tú me despreciabas Tanto que te amaba, como nunca nadie te amó Espero que ahora encuentres a ese ser que andas buscando Que no me quedan lágrimas Que no me quedan lágrimas Que no me quedan lágrimas Para llorar Tú las acabaste, eres la verdad Con tanto sufrimiento, no sé qué me va a pasar Pero si este es mi destino, me tengo que designar Tanto que te amaba, pero tú me despreciabas Tanto que te amaba, como nunca nadie te amó Espero que ahora encuentres a ese ser que andas buscando Que te pueda dar lo que nunca pedí yo Para ti Para ti Para ti Para ti Y estoy tan seguro que se ha dado cuenta Que la miro de pies a cabeza Porque me corresponde con sonrisas tiernas Me gusta esa mujer Pero es ajena No sé qué voy a hacer con esta pelo Si no puedo olvidar que quiero ver Porque es tan bonita es toda belleza No puedo concentrarme en lo que hago Y estoy tan seguro que se ha dado cuenta Que la miro de pies a cabeza Porque me corresponde con sonrisas tiernas No la descuides Porque puede enamorarla Nunca olvides De que tienes que animarla Dios perdone Dios perdone Mi pecado por desearla Si se supone De que yo no debo amarla No la descuides Porque puedo enamorarla Ay, nunca olvides De que tienes que animarla Dios perdone Dios perdone Mi pecado por desearla Si se supone De que yo no debo amarla Sentimiento de Mariano Sentimiento de Mariano Yair Déjame amarte Y encontraré Y encontrar en tu cuerpo de mujer La delicia De rozar tu piel Y entregarte con mi amor Todo mi ser De que yo no debo amarla 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 A mi modo o a tu modo como manda Dios Perfumando toda tu piel con el aroma de mi amor Déjame amarte, ya verás lo cierto que es mi amor No retrases, pues tu cuero puedes esperar igual que yo Déjame amarte, a mi modo o a tu modo como manda Dios Perfumando toda tu piel con el aroma de mi amor Déjame amarte, ya verás lo cierto que es mi amor No retrases, pues tu cuero puedes esperar igual que yo Déjame amarte Música Cantar, porque ya llorando puedo no me queda llanto De amar, llevo penas en el alma y mil desencanto ¿Por qué vivir lleno de amazguras y resentimiento? Pensar, en la vida solo es una y se va al momento Cantar, porque ya llorando puedo no me queda llanto De amar, llevo penas en el alma y mil desencanto Por qué vivir lleno de amazguras y resentimiento Pensar, que en la vida solo es una y se va al momento Música Las penas en el corazón, amarguras y sufrimientos Música Cuando canto esta canción, las olvido en un momento Música Cuando estoy contigo, me siento tan feliz Que solamente vivo para estar junto a ti Cuando estoy contigo, siento estar donde nunca estuve Que a veces creo, caminar sobre las nubes Cuando pienso en ti, en ti Música Música Cuando estoy contigo, creo estar donde nunca estuve Música Que a veces siento, caminar sobre las nubes Música 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 Aunque le gusten tanto, doña blanca Música 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 Que difícil y que triste es esta canción Te llega a lo profundo del corazón De un angelito más que suelto hacia el cielo Anarcalizan y sanzan A pesar del corto tiempo que ella vivió Que tuvo entre los brazos Eduardo y Michelle Sus padres que a ella la dieron nacer Esos dulzuras les regaló Que difícil y que triste es esta canción Que llega a lo profundo del corazón De un angelito más que suelto hacia el cielo Anarcalizan y sanzan A pesar del corto tiempo que ella vivió Que tuvo entre los brazos Eduardo y Michelle Sus padres que a ella la dieron nacer Esos dulzuras les regaló Ay, mi niña Ay, mi niña Quiero verte en mis brazos Mi princesita Te regalo mi llanto En tu cajita Llevas mi alma en pedazos Virgen María Recibela en tu manto Tú no sabes La falta que me haces Todos mis sueños Se han venido abajo Ay, mi angelito Te extraño tanto Quisiera verte Cada vez que me levanto Nadie sabe Es un secreto No hay sospechas De nuestro amor Tú me esperas Ay, cuando llego No existe el mundo Somos tú y yo En tu mirada Yo siento unirme Con el fuego De la pasión Cuando me hablas Ay, cuando ríes Me robas todo Y el corazón Ay, mamita linda Para ti Cariño mío Nadie sabe Es un secreto No hay sospechas De nuestro amor Tú me esperas Ay, cuando llego No existe el mundo Somos tú y yo Eh, bebé Así que vos dice Cuanto empezó Nuestro román Free Music 507.com Porque eres tú Tan importante Que dentro de mi alma Y aquí en mi corazón Brillabas como estrella Y me llenabas De ilusión Eh, bebé Fue tan lindo sentir Y alguna vez Pudiste amarme Aunque fuera un poquito Para mí Fue algo tan grande Que tus muellas Marcaste Con fe y compasión Aunque fue corto El tiempo Que durara Nuestro amor Amor Para mí Mi bebé Mi chacha Bebé Así te mostriste Cuando empezó Nuestro romance Te llamaba Bebé Porque eres tú Tan importante Que dentro de mi alma Y aquí en mi corazón Brillabas como estrella Y me llenabas De ilusión Bebé Fue tan lindo sentir Que alguna vez Pudiste amarme Aunque fuera un poquito Para mí Fue algo tan grande Que tus muellas Marcaste Con fe y compasión Aunque fue corto El tiempo Que durara Nuestro amor Inspiración DJ Alto 507 Amor Sé que llorarás Tú llorarás Si te llego a dejar Y no podrás disimular Tanta tristeza Recordarás Cosas que te enseñé Y sé que vas a sufrir Porque me quieres mujer Cuando me veas partir Mucho vas a perder La sección letal Ya está llorando Tú llorarás Si te llego a dejar Y no podrás disimular Tanta tristeza Recordarás Recordarás Cosas que te enseñé Y sé que vas a sufrir Porque me quieres mujer Cuando me veas partir Mucho vas a perder Tú llorarás Tú llorarás Tú llorarás Tantas veces No sé No sé Y sentirás Y sentirás Que quizás ya te olvidé Tú llorarás Tú llorarás Como un niño Como un niño Mi amor Que solo quedó Porque mamá lo abandonó Tú llorarás Tantas veces No sé Y sentirás Y sentirás Que quizás ya te olvidé DJ Aldo 507 Hoy quiero expresarte Mi amor Lo tanto que te amo Hoy quiero decirte Que tú eres Lo más bonito que tengo Y que ocupas El mayor espacio En mi vida Y en mis sentimientos Ay amor Tú no te imaginas cariño Lo que yo siento por ti Que cuando no estás a mi lado Me hace falta tu voz Y tus manos Me hace falta tu risa Y tu encanto Me hace falta todo Y es que tú eres Mi amor tan especial Has flechado mi corazón Siento que llenas Cualquier momento en mí Solo me excitó Al acercarme a ti Y es que tú eres Mi amor tan especial Has flechado mi corazón Siento que llenas Cualquier momento en mí Solo me excitó Al acercarme a ti Yo tan bonito No lo esperaba Así no lo puedo creer Tanta dicha en una madrugada Hoy Y si yo me siento mujer Sus caricias fueron en mi cuerpo La sensación de calor Y en cada uno de sus besos A mi un pensamiento A ti Y en cada uno de sus besos Hoy he vuelto a nacer Ha estado conmigo Hoy me siento mujer El sabor de mi cuerpo ya no es un secreto, se lo he dado a él Me he entregado a su mundo en tan solo un segundo, él me ha hecho sentir Que tenerlo al mirado y amarlo es razón de vivir Si lo ves por ahí, me dices que lo amo, me dices que lo extraño, ay que lo necesito Le dices que yo quiero, que me haga todas, ay todas esas cosas, ay que una vez me hizo Si lo ves por ahí, me dices que lo amo, me dices que lo extraño, ay que lo necesito Le dices que yo quiero, que me haga todas, ay todas esas cosas, ay que una vez me hizo Que estoy cansada de tanto esperar, que ya no aguanto ni un minuto más Si lo anterior mucho le gustó, vine a esperar a él, me dices que lo mejor Arrancame esta soledad que llevo por dentro Entrégame aunque sea pedazos lo que de ti yo quiero Enséñame a amar de nuevo que ya no me acuerdo Porque el amor en mí, en mí, en mí, en mí, ha sido perdida de tiempo Atrévete a sentirte el dueño de mis emociones Contríbame con esos bellos ojos, soñadores Dime que estás esperando y porque no me decides Yo quiero sentirme en tus brazos y para eso vine Atrévete a sentirte el dueño de mis emociones Contríbame con esos bellos ojos, soñadores Yo te ofrezco un amor que ha muerto que vuelve de la nada Yo te ofrezco una parte de mi cuerpo que casi ya no usaba Free Music 507.com Ayer que estuve en tu casa y no estabas Sabiendo que mi regreso es por verla Ayer que estuve en tu casa y no estabas Sabiendo que mi regreso es por verla Contándole esa reta y no llamarla No saben que estoy sufriendo en tu casa y no llamarla No saben que estoy sufriendo en tu casa y no llamarla Es responsable que mi regreso es por verla Es responsable que yo viva triste Todos mis amigos saben que es ella Es responsable que yo viva triste Con tantas veces me tengo de verla Mi madre es que ese amor me acaricie Si es que se muere un hombre de pronto Sufriendo tanto dolor y tristeza Sufriendo tanto dolor y tristeza Dirán que aunque no se muere de pronto Anda buscando un amor que no encuentras Dirán que aunque no se muere de pronto Anda buscando un amor que no encuentras Por ella es que estoy así Por ella es que estoy enfermo Por ella es que estoy así Por ella es que estoy enfermo Me vas a dejar morir Por falta de este remedio Por ella es que estoy enfermo 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 Me vas a dejar morir, por falta de hacer remedio Me vas a dejar morir, por falta de hacer remedio ¡Vaya sol! Me vas a dejar morir, por falta de hacer remedio Me vas a dejar morir, por falta de hacer remedio DJ Aldo 507